hola soy fj yo les traigo el ford farline ltd v8 del 69 de la colección de autos inolvidables argentinos bueno vamos a ver el fascículo de esta entrega número 41 nos encontramos al ford farline ltd v8 el año 1969 vamos a ver un poco en el fascículo como dice cada viaje en clase ejecutiva a este gran auto vamos a ver acá las virtudes y todo lo referente a este muy buen modelo fue lanzado a finales de los 60 estamos acá que tenía mucho confort este vehículo vamos acá el interior con la cabina del volante todos los asientos todo bien detallado en el fascículo más de los modelos y colores que se presentaba el farline podemos ver que la carrocería tapizados paneles y techos vinílicos ofrecían en más de ciento de combinaciones de colores vemos acá el estilo de siempre de los ford y acá en la parte del fascículo vemos la técnica del ford farline vemos que es un gran auto de cuatro puertas los laterales más la del baúl no saca el motor y las especificaciones técnicas y las características como la suspensión frenos velocidad máxima transmisión todo referente a este muy buen modelo de la entrega número 41 de las mínimos 150 con la que va a contar la colección vamos también acá un poco de historia de ford con el forte el fora la escala de estos vehículos es 143 cuentan con la base y están realizados en 10k o sea plástico metal inyectado es una gran colección esta de autos inolvidables se complementa con la de los 80 y 90 y los de reparto y servicios también un poco de la historia del deporte motor acá en argentina el tc nos da oscar angeletti donde ganaron cuatro carreras del tc con un portal que el padre del turismo carretera contaban por un motor falcon están muy interesantes estos fascículos acá se ve el logo clásico de ford esta ha sido la entrega número 41 de esta muy buena colección de autos inolvidables argentinos que vamos a pasar a ver a este gran ford farline en nuestra base giratoria bueno vamos a ver al ford farline ltd v8 del 69 de esta gran colección de autos inolvidables argentinos vemos que el auto está realmente espléndido por ese color verde que le asienta genial a este ford farline vamos a sacar los detalles en cromado que tiene en la parte de delantera del coche también la patente respetando la época con una cantidad de detalles realmente suave de este coche con las llantas como tienen como brillan van a la parte trasera del vehículo con una cantidad de detalles como digo realmente muy elevada de este coche que es la entrega número 41 esta colección nos sacan y se ford vamos a sacar las ópticas y él la parte de adelante del coche ahora está súper genial hemos sacado unos detalles de este vehículo están realizados en décadas o sea en plástico y metal inyectado como yo gasta súper interesante este vehículo acá vemos ltd como ford buscar la patente que dice matorrales ahora está con los detalles realmente es muy bueno este vehículo en escala como digo 143 nos saca el techo color negro los dos parabrisas al las letras ford ahora está súper compado este vehículo me gustó mucho con ese color verde el asiento muy bien como digo más de las ópticas de la parte trasera y el parachoques se encuentra en cromado las llantas como los detalles en gris me gustó mucho este ford farline con una gran cantidad de detalles con la base con el nombre del vehículo y yo a este ford farline por supuesto se los recomiendo bueno este ha sido el ford farline ltd v8 d69 de la colección de autos inolvidables argentinos espero que les haya gustado suscribirse a mi canal y dale like si quieren nos vemos en el próximo vídeo un saludo y